El humo de leña de roble y la curación al frío de Fonsagrada le dan un toque especial a su producto más emblemático. Hay que curarlos con leña de carvallo y también tienen que estar un poco a oscuras y a todo el tiempo que tienen un poco de corriente de aire. Se le va a la costilla y a la corteza de cerdo, todo adobado. La calidad del butelo atrae a muchos fieles a su feria de saltación. Venimos de Asturias casi todos los años y hemos comprado dos butelos pequeños. Y para los paladares más exigentes, productos innovadores con carne autóctona. Lo que presentamos en esta feira es la mistura de cocido de porco celta, que es un poco de tratar de hacer un cocido intemporal que se pueda comer como aperitivo entrante en cualquier época de año. La satisfacción que reflejan las caras de los visitantes nos hacen pensar que el año que viene volverán a Fonsagrada.